Hace unos días se alertó a la población sobre las condiciones insalubres de algunas playas de Baja California. Ahora y tras varios estudios que se realizaron al mar, la situación parece regresar a la normalidad, por lo que la zona costa del estado se encuentra lista para recibir a los bañistas. Hacemos seis revisiones mensuales por playa y tuvimos algunos problemas ahora con las lluvias, pero en la revisión que se hizo estaba por arriba de 500 coliformes por mililitro. Entonces actualmente ya la Comisión de Riesgo Sanitario declaró que estamos por muy debajo de los parámetros que tenemos nosotros en la revisión. Entonces estamos diciendo que son playas aptas para el esparcimiento. En el mismo sentido se expresó el secretario de Turismo en el estado, quien comentó que para esta Semana Santa se espera un importante número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Estamos visualizando turismo fuera del estado, 120 mil personas con una derrama de 10.5 millones de dólares. Y estamos exhortando a los bajacalifornianos que recorren el estado. La situación económica se apresta para visitar el estado. Nos queda muy buena comunicación terrestre y destinos extraordinarios como la ruta del vino de Tecate, por ejemplo, que ya terminamos la señalética. Con todo y que las playas están en buenas condiciones, las autoridades no dejan de recomendar a los bañistas extremar precauciones cuando decidan entrar al mar. A la par con ello se va a disponer de vigilancia carretera permanente y se puso a disposición un número telefónico para atender emergencias. Les recuerdo también que está la línea 078 donde contesta una persona cualquier incidente, ya sea de la naturaleza o abuso de autoridad, cualquier situación que se les ofrezca, la 078. Para los norteamericanos tenemos ya la tecnología, si marcan el 911, los comunican 066. Las autoridades de turismo dieron a conocer que la mayoría de los destinos que representan un atractivo para los visitantes se encuentran listos y en inmejorables condiciones. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo. En síntesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!